¿Bravo? Sí. No sé qué te habrá contado Ana de mí. Poco. Me casé para huir de mis padres. Y el año nació Ana. Yo no tenía vocación ni de madre ni de esposa. Yo quería hacer teatro. Ya lo hacía en la universidad. Así que me divorcié del padre de Ana por el tribunal de la Rota. Tú no sabes lo que es eso. Una humillación horrible. Prácticamente tenías que admitir que eras una puta para que te anularan el matrimonio. Así que asumí toda clase de humillaciones con tal de quedarme libre y poder dedicarme a ser actriz. Afortunadamente no tenía problemas de dinero. Al padre le dieron la patria potestad de Ana. Enseguida se casó y formó otra familia en Granada. Y allí sigue. Pero tú seguirías viendo a Ana. El padre se vengó de mí a través de la niña. No me dejaba casi verla. Todas eran inconvenientes con tal de verme sufrir. Yo hacía pequeños papeles en el teatro y en la tele. Y sufría mucho por ver muy poco a mi hija. Al final no me compensaba haber... Renunciado a ella. Empecé un poquito tarde a ser actriz. Los 30 es tarde para empezar. Y parecer un poquito pija no ayuda a esta profesión. No es una profesión de pijos. Todos los actores son de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. ¿Cortamos? Muy bien. ¡Gracias!